Amigos de Contrapunto, estamos conversando, vamos a conversar con Rudy Creza, el profesor de Elieza y además consultor del sector energético, un poco para explorar cuál es el diagnóstico que él tiene acerca de la situación del tema del suministro eléctrico en el país. Rudy, muchísimas gracias por estar con nosotros, por recibirnos en tu espacio y por visitarnos vía Zoom a la redacción de Contrapunto.com. Bienvenido. Gracias, agradecido por la invitación, José Gregorio. Profesor, ¿cuánto es el déficit de generación eléctrica que en este momento tiene el país? Vamos a entender, el sistema eléctrico se compone de tres subsistemas macro, que estaríamos hablando de lo que es la parte de generación, lo que es la transmisión y lo que es la distribución de la energía. Actualmente pudiésemos estar hablando que estamos en capacidad operativa de generar cerca de 12.000 megavatios y el consumo, dado las restricciones de la pandemia, se pudiese estimar entre 9.000 y 10.000 megavatios. Como pudiésemos ver, a nivel de generación no está el déficit. El tema es llevar o que esos puntos donde se está generando la energía no son los mismos puntos donde se está consumiendo y por eso es que vemos regiones del país que están siendo más afectadas por el tema de los cortes o las interrupciones del servicio que otras, como las regiones insulares o la región occidental del país, Maracaibo, Zulia, Táchira. Que están al final, digamos, del sistema, ¿no? Sí, porque para que tengamos una idea, el 80% de lo que se está generando se está generando en la hidroeléctrica en Guayana, ¿ok? Entonces, estas serían las regiones que geográficamente se encuentran más alejadas de ese punto de generación, que es de donde está saliendo el 80% de lo que se está generando actualmente en el país, lo que está generando el sistema eléctrico nacional. Entonces, en números redondos, el déficit, estamos generando 12.000 y necesitamos para cubrir todas las necesidades aún en pandemia, ¿de cuánto? Para precisarlo en 9.000. De 9.000, no estaríamos hablando de déficit a nivel de generación, sino déficit a nivel de los otros componentes del sistema, como serían transmisión y distribución, en especial a esas regiones que están más alejadas de los centros de generación. Entonces, si se está generando, entonces el problema no es, digamos, del volumen, de la energía que estamos haciendo, sino de la incapacidad de llevar la energía hasta esos sitios. Exactamente, de hacerla llegar a esos centros de consumo que anteriormente tenía generación local, por lo menos en el caso de Occidente, podíamos hablar de José Facamejo, que tiene una capacidad de escala de 400 megavatios y actualmente está parada. En la región de lo que es Centro Occidente estaba una de las plantas termoeléctricas más grandes de Latinoamérica, que es planta centro. Que uno pasa ahorita y uno pasa ahorita y está apagada. Y está apagada totalmente. Entonces, al apagarse esta generación termoeléctrica, que es la generación local, todas las regiones del país, quizás quitando la región suroccidente, y es más por un tema de su bajo consumo, están importando más de lo que se... Importando de otra región, importando a nivel nacional, pero importando de otra región, en específico de la generación hidroeléctrica de Guayana, están importando más del 50% de lo que consume y esto varía según la región. Por lo menos en el caso de lo que es Centro Occidente, se pudiese hablar de más del 90%, se está trayendo esa energía de otras regiones y eso hace que el sistema también opere en unas condiciones de inestabilidad bastante altas y pueden ocurrir fallas como la que evidenciamos el 7 de marzo de 2019, que tuvo creo que tres días. Estuvimos con un apagón nacional. Sí, profesor. Sin embargo, por ejemplo, Caracas hasta ahora había estado, digamos, de alguna forma ajena a, por ejemplo, los cortes diarios que se viven en provincia. Incluso hay algunas estadísticas que muestran que en el interior del país se va la luz por lo menos tres veces a la semana y no solamente una vez al día. ¿Por qué Caracas vive dentro de esa, digamos, burbuja, como algunos lo han llamado? Bueno, en estos planes de administración de carga, que es como los llaman, siempre va a haber lugares privilegiados o lugares, circuitos privilegiados, como en este caso, la región de Caracas, la región de Vargas. Quizás también por su importancia a nivel administrativo y a nivel de lo que todas las oficinas gubernamentales están acá y a nivel de la importancia que tiene la capital. Pero ciertamente es una región privilegiada y una región que tiene prioridad a ese suministro de energía eléctrica. Nosotros vemos por lo menos regiones como la región insular es la única que se han anunciado planes de racionamiento de hasta tres horas diarias y se han mencionado como planes de racionamiento. Pero la administración de carga le da una prioridad o le da ese privilegio a regiones como la región central, en especial Caracas y el estado, el estado La Guaira. Pero ya nos está alcanzando porque entonces vemos bajones continuos en la ciudad capital que, bueno, impiden, generan problemas en el transporte público, en el metro específicamente y también en la operación de algunas empresas. Lo vivimos nosotros que dependemos fundamentalmente de la conexión digital y del suministro de energía para poder operar. Sí, por lo mismo que mencionamos. Recordamos que tenemos un sistema que está operando al límite, donde el 80% está viniendo de una fuente única y se reparte al país a través de tres troncales. Entonces una falla mínima en alguna de esas tres troncales sí va a afectar a todo el país. También tenemos falta de mantenimiento, falta de lo que son actividades de poda, mantenimiento de lo que son los sistemas de transmisión y en especial en Caracas hemos evidenciado fallas las últimas dos o tres semanas que también son producto seguramente de fallas de aislamiento que tienen que ver con estas lluvias que han ocurrido, que son lluvias bastante, el volumen ha sido bastante significativo. Entonces las dos últimas semanas hemos evidenciado apagones y hemos evidenciado fallas eléctricas de forma más recurrente que lo que veníamos acostumbrados durante este durante este año, al menos quienes vivimos en la ciudad capital. Profesor, pero por ejemplo, luego del palo de agua de la semana pasada, donde hubo inundaciones en toda la ciudad de Caracas, no fue ese día el que se fue la luz, digamos que hubo como que el apagón grande. Entonces no uno como lego en el tema dice bueno, pero es que no puedo estar asociando entonces a la lluvia el tema de la de la de la falla de electricidad o si tiene que ver está vinculado directamente. No, pudiesen haber efectos que vienen después de la lluvia, como digo, falta de mantenimiento, árboles que se hayan caído y hayan afectado algunas líneas, pero si pudiese existir una relación causal entre los dos eventos, más allá de que la relación real o la causa real es ese descuido en el mantenimiento, que va desde la falta de inversión hasta también lo que es la pérdida de un capital humano especializado, que es el que se encarga o que era el que se encargaba de realizar esos mantenimientos rutinarios. Rudy, le pregunto, ¿está en capacidad entonces el sistema eléctrico para asumir que se suprima el esquema 7x7? Es decir, que las empresas trabajaran en todo el tiempo, toda la semana, o este 7x7 es parte también de un racionamiento de energía. No, bueno, en realidad recordemos el 7x7 o la mayor parte del consumo eléctrico, por verlo desde ese lado de la ecuación, tiene que ver con el sistema industrial venezolano, que es un sistema que está reducido casi en un 80%. Entonces, más allá de aguantar una supresión del 7x7, sí tendríamos que verlo de caras a lo que pudiese ser esa hipotética recuperación económica y hipotética recuperación de una economía que se ha contraído también un 80% desde 2013. Pero para que tengamos una idea, la capacidad instalada que tenemos, no la capacidad operativa, pero la capacidad instalada está alrededor de los 37.000 megavatios. Ok, que con trabajos de mantenimiento, reparación, estajilla en condiciones más que suficientes de poder afrontar esa reactivación de la economía si se hacen los trabajos y las inversiones necesarias. Ok, a nivel de lo que está pasando ahora, recordemos que tenemos un consumo muy disminuido, para que tengamos una idea, en 2013 podíamos hablar de 18.000 megavatios en el pico de consumo que llegó a tener Venezuela antes de que empezara la economía de crecer y llegar a esos 9.000 megavatios que tenemos hoy de consumo. Y en ese momento estábamos en capacidad de generar alrededor de 27.000. Podemos que también la capacidad de generación tiene que exceder ese consumo en un 30, entre un 30 y un 50% porque los sistemas requieren de mantenimiento, requieren de desconexión y requieren tener ese margen operativo de eso ahora para que se puedan realizar esos mantenimientos que deberían ser rutinarios. Actualmente estamos en una condición que debemos estar produciendo entre un 20 y un 30% más de lo que se está consumiendo, quitando las otras limitaciones de transmisión, lo que significa que cualquier trabajo de mantenimiento va a significar una interrupción en el servicio o debería significar una interrupción en el servicio. Claro, si tenemos un aparato industrial, según las cifras con industria, que apenas está al 20% de su capacidad instalada, si esto creciera, entonces la actual generación no podría arropar ni siquiera a llevarlo al 50% de su capacidad instalada, ¿es así? Sí, pero en realidad en lo que se den las condiciones para que ese aparato industrial pueda crecer, son las mismas que se requieren para traer las inversiones al país, se esperaría que ese crecimiento vaya con pasado y vaya de la mano, pero es algo que hay que tener en cuenta, que para recuperar la economía del país hay que recuperar el sistema eléctrico. La ventaja o la buena noticia es que tenemos una capacidad instalada bastante grande para el tamaño de la economía que lamentablemente tenemos ahora y que ese crecimiento es factible que se dé la mano siempre y cuando existan las inversiones y una planificación real para lograrlo. Profesor, un poco para ya ir redondeando, ¿de cuántas serían las inversiones que requiere el sistema eléctrico venezolano para poder avanzar hacia una normalización de su funcionamiento? Ok, cuando se realizó el plan país se estaba haciendo una cifra redonda de 500 millones de dólares por cada 1000 megavatios, para que nos hagamos una idea general de lo que sería la recuperación de esa capacidad que como digo la tenemos instalada, pero no está operativa por diferentes razones. Recordemos que esto también tiene que ir de la mano con la producción de ese combustible que alimenta las plantas termoeléctricas, que muchas de ellas están paradas, no solo por falta de mantenimiento, falta de repuestos o por daños en la maquinaria, sino porque no tienen cómo alimentar las trubes. No hay full oil, el gas que se producía en Venezuela es gas asociado y está directamente atado con lo que es la producción de petróleo, entonces ha disminuido su producción en una proporción cercana a la que ha disminuido la producción de petróleo, entonces son factores que hay que integrar y el plan de recuperación del país tiene que ser integrar y contemplar y poder saber manejar en conjunto la recuperación de todas las industrias, entre ellas la el sector 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 eléctrico elínctrico, pero en cifras redondas cuando se presentó el plan país se hablaba de un proyecto de ochocientos millones de dólares para recuperación de mil quinientos megavatios en el Uri y dos mil quinientos millones de dólares para la recuperación de cinco mil cuatrocientos cinco mil quinientos megavatios a nivel de generación termoeléctrica que como acabamos de mencionar depende también de que recuperemos la producción de combustible o podamos importar ese combustible necesario para que para que estas plantas estén en capacidad de de operar. ¿Y en cuánto tiempo sería esa inversión? Aquí se hablaba de entre tres y cuatro años, pero hacerla de forma gradual y acompasada porque el crecimiento económico tampoco se va a dar de la noche a la mañana. Entonces ir creciendo a medida que se vaya necesitando debido a que el país, hay otros sectores que también están afectados y el uso eficiente de los recursos y el timing en que se inviertan esos recursos también va a ser va a ser importantísimo. Se tiene que recuperar la industria petrolera, se tiene que recuperar todo lo que es el sector de agua y saneamiento, se requieren inversiones en diversas áreas y por eso el crecimiento de lo que es la industria eléctrica tiene que ir estructurado de cierta forma con lo que se espere que va a ser el crecimiento de la industria nacional que va a tomar ese tiempo. Pero este plan de recuperación que se hablaba de 6.500, 6.600 megavatios, se estaba mencionando entre tres y cuatro años. Recuperar esa generación. Y salida de corto plazo, por ejemplo, pequeñas plantas que puedan atender a ciudades. Se habló de las barcazas que podrían haber sido una solución para el Zulia. ¿No son posibles, no son viables o no son recomendables? Cuando se manejó el tema de las barcazas estábamos, la primera vez que yo lo escuché, estábamos en 2009 o 2010. Estamos hablando de que la economía estaba operando a un porcentaje bastante alto y ahí el problema si era un déficit de generación o de capacidad de generación, que es un problema diferente al que tenemos ahora. Claro, y porque estaban al final del sistema, ¿no? Estaban al final del sistema y se requería ese aumento rápido y esas barcazas simplemente llegan y se conectan al sistema de transmisión, pero ya están construidas, por decirlo de alguna manera, pero era una solución quizás para un momento diferente. Y ahora ya estamos hablando de que se pudiese recuperar, por lo menos en el caso de Occidente, José Facamé, o volver a colocar operativa a lo que sería planta centro y eso aliviaría lo que es el sistema el sistema eléctrico nacional y aliviaría lo que es la distribución de energía para esos para esos sectores. Ahorita el plan apuntaría más a la recuperación de esa de esas plantas que ya fueron instaladas, porque recordemos que a partir del año 2010 empezó un proceso importante de inversión donde se hizo donde se hizo una construcción y una inversión importante en lo que es el sector eléctrico y mucho de eso quedó abandonado. Y en cuanto a la generación distribuida es lo mismo, son soluciones puntuales que además a nivel del sistema no son tan no son tan estables, entonces funcionan como soluciones aisladas quizás para puntos muy remotos. Lo vimos como una solución en la zona insular, creo que cerca de un centro comercial o enfrente de uno de los centros comerciales más famosos de la de la isla de Margarita, se instalaron una gran cantidad de máquinas que yo tengo tiempo que no visito, pero me imagino que están totalmente, totalmente desmanteladas. Entonces la solución en este momento dado que se tiene una capacidad instalada que sobrepasa los requerimientos dado la contracción que tuvo la economía venezolana, sería en el corto prazo recuperar esa capacidad instalada que ya se tiene. Y conseguir el combustible para poderla prender, ¿no? Para poderla operar, al igual que hacer un diagnóstico real del Estado, de lo que son los sistemas de distribución y transmisión, que en muchos casos no se sabe, en muchos casos varias de esas reparaciones se han hecho de forma local, quizás no trayendo los repuestos, sino muchas veces incluso canibalizando otros repuestos, porque sabemos que también existen limitaciones para lo que es la importación de aquellos repuestos que no se pueden fabricar en el país. Entonces parte también de un sistema diagnóstico que integre las soluciones, no solo a nivel de generación, sino que esa energía que se produce realmente pueda llegar a los puntos donde se consume. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Un honor para nosotros siempre conversar con usted y creo que vamos a tener que seguir revisando en lo adelante cómo va caminando el sistema eléctrico venezolano. Gracias a ustedes por la invitación, siempre al adoro. Gracias. 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 Gracias.